Luis García, el quinete, para el caballo de Oler, salió del 1 a papico que salió longo, le hizo cantar la veriga, mazazo, allá por el medio del campo se fue en unos tiros. Sí señor, bueno, ahí está el oscuro, salió pateándose el enganche, me lo llevó, casi le sacó el bozal, pero no hay nada, regalarle el aplauso. Lo enganchó, lo pidió con fantasía, ahora sí, se la puso, empieza a trabajar, la esperanza que no la afloja, me lo dejaba en el camino. En esta vuelta me quedo acá, estoy en el 2, ahora sí, lo enganchó a lo grande, empiezo a buscar los corpobos, el comisario, medio que me lo sentó en el suelo, échale, échale hermano, San Martín, los aplausos de la gente, se llama el hombre, Ramiro Isabel. Suelta, y echó para adelante, me lo llevó también, bueno, muy cortita como ve su marido, regalarle el aplauso. Dice que hay tiempo de quiretear, ahí salió los perdiados, salió de media vuelta, ahí salió la tornilla, ahí Jiménez lo perdió, ese era el Cristal Reñero, se ve en él, que van a correr la tabla, ahí se van a correr, ahí lo tenés al hombre, ya se censura, se pegó a la media vuelta, se volvió sobre el rastro del desierto, y ahí quedó el Lucas Aguilar. Para el Sebastián Sosa, la Gisela Vélez, en el palo dos, en el palo dos, que le ha presionado el espectáculo, acá va a tener, veanlo como se fue, ese es el Sebastián Sosa, le va haciendo cintura, con orejita el alambre, y se descolgó por el arco y seno, llegando a la tranquila, ¿está bien hermano? Lo buscó ahora sí por la panza, medio que me lo dejaba, le echó las caminadoras, las charatas. Presagio de buenas, sí señor, se encerraron a la de Pihuelo Largo, allá lo tenés por el medio del campo, a la orcovea le sale un perro al cruce, no entraron los apadrinadores, regalarle el aplauso, Hugo Reyes era el hombre. Un domingo, un sábado, de jileteada, acá arrancó a los grandes, y Dios sabió de carrerado el pingo, le cerró a los pinchos, allá por el costo era la rama, un amigo de costeleta, el hombre se queda arriba, entra, entra los apadrinadores, y allá le echó la mirada, hacia atrás va a ser la cosa, y no se baja y no lo baja, también lo jileteó media hora y pico, ordenó la suerte de capataz y campo, al campo lo que era el campo, salió de cachetada, allá perdió la boina, no la elegancia, pero los tiros vienen arriba, soporta el hombre y tetea, es buena, es buena, es buena, regalarle el aplauso, para el parejero número dos, y corrió el atador, allí quedó, corcobiando, en una bandosa, me lo llevó adelante, me lo llevó el costado, no puede, no puede el hombre, el jinete que lleva por nombre Lucas Leiva, se va al de la marca de Magallano, enganchó ahora sí, empezó de revoleo, medio que me lo dio vuelta, bueno, bueno, está despierto Insano, la gente,